Ahí está Gavino Jiménez, alcalde de Tecuala, Nayarit, atendiendo y haciendo la gestoría, él personalmente, aquí con las gentes ciudadanos de este municipio. Aquí vemos donde personalmente el alcalde atiende a la gente, ¿verdad? Ahí están también los vendedores, donde él haciendo la gestoría para estos servicios. Aquí ante la buena disposición del alcalde Gavino Jiménez, ¡Gracias!